Los árboles de maple, como este, almacenan savia en sus troncos. Usamos una bomba para drenar el líquido. La savia de maple es principalmente agua, así que necesitamos esta máquina para remover la humedad. Dejando jarabe de maple puro. ¡Yum! Rechazas la sopa de zanahoria, pero disfrutas el líquido de esta planta. Porque es delicioso en panqueques. ¡Bienvenidos a la cosecha anual de jarabe de Griffin Rock! Huxley, ¿estás grabando esto? ¡Por supuesto, alcalde Lusky! Porque no hay nada mejor para el horario estelar que ver cómo sale la savia. ¡Jefe Burns! ¡Ay! Este tipo. ¿Ha vuelto a pensar en participar en mi reality show? Tengo el título perfecto. Los bots de Huxley Prescott. Prescott. ¿Bots? ¿Una serie de televisión sobre nosotros? Nunca serán sus bots, Prescott. Y mi respuesta sigue siendo no. El rescate es peligroso. Es lo que lo haría un gran show. Sí, muy bien, muy bien. Silencio. Estoy feliz de verter la primera botella de esta temporada de oro líquido. ¡Je, je, je! ¡Sí, muy bien! ¡Oh! ¡Hora del show! ¡Oh, no! Los cuatro robots perdidos por años, llegando están a un lugar muy extraño. Ahora es la tierra, su nueva casa. Optimus Prime, rumbo les marca. De los humanos van a aprender, para servir y proteger. Ni una familia son sus aliados, y de los demás ocultos irán. ¡Segurirá la Rescute Box! ¡Para dar rescate! ¡Resubirá la resumisión! ¡Los seres son! ¡Rescute Box! ¡Para dar rescate! ¡Rescute Box! Con Codia a su lado un guía tendrán. ¡Los desastres se resolverán! ¡Rescute Box! ¡Para dar rescate! ¡Rescute Box! Señor alcalde, ¿está bien? ¡Una torre de terror! ¡Un político, Panqueque! ¿No le parece una mala profecía para la cosecha de jarabe? Solo puedo decir que el maple nos hará saltar este año. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! Jefe, el año próximo, recuérdeme reducir gastos en mantequilla. El jarabe es asombrosamente pegajoso. Oh, 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 quiero estar perfectamente limpio, Cody. Necesitamos vernos bien para mi... nuestro debut en un reality. Sinceramente, dudo que el jefe permita que el trabajo de rescate se vuelva entretenimiento. No le gustan los mirones. Tampoco a Optimus. Pero un programa es nuestra oportunidad para ser famosos. Huxley sería famoso. Nosotros fingiríamos ser unas latas sin cerebro. Se llama... actuar. Lo siento, Blades. Las cámaras en un rescate no son seguras. Además, el alcalde no pondrá tecnología ultrasecreta de Griffin Rock en televisión abierta. ¿Y en la de paga? Oh, ¿en cuántos idiomas diferentes debo decir que no, Huxley? Antes de que lo diga en su ajili, eche un vistazo a esto. Los héroes necesitan un guía para convertirse en leyenda. Alcalde, usted es esa leyenda esperando. Mire ese rostro. La cámara simplemente lo adora. Bueno, tal vez solo el episodio piloto. No sé cómo, pero a pesar del protocolo gubernamental, la seguridad de la isla y el sentido común, el señor Prescott tiene acceso total a nuestro equipo. Bienvenidos al emocionante mundo de la televisión sin guión. Tengo una cámara asignada para cada uno de ustedes. Sí, pero toma mi lado bueno. Ambos lo son. Ah, me siento muy cohibido. Ah, mover la muñeca no es actuar. Vamos a aclarar una cosa, Huxley. El acceso no es permiso para interferir. Solo puede observar. Por supuesto, jefe. Mi equipo seguirá a su equipo a distancia segura. Yo conduciré las entrevistas en acción desde mi centro de video móvil. ¿Puedo ayudar en algo, papá? Asegúrate de que los bots estén relucientes para las cámaras. Jefe Burns, ¿qué peligro busca cuando está patrullando las riesgosas calles de Griffin Rock? No busco peligro. Solo trato de estar listo si sucede. Porque ¿quién sabe dónde puede golpear el peligro? En esta intersección, para empezar. Los peores accidentes de Griffin Rock suceden justo aquí. Carambola de autos, remolques volcados. Solo raspones, como uno al mes, porque la gente tiende a hacer eso. Violación de tránsito, permiso para persecución. Concedido. ¡Niveles de audiencia! ¡Una persecución! Vamos, Don. Sabes que no respetaste la luz roja. Pero... eso es una persecución policíaca. Tardó... 1.2 segundos. Siento decepcionarlo, Huxley. Somos buenos en el trabajo. ¡Una aspiradora vengativa! ¡Un felino aterrado! ¿Este menino será atrapado? Robot, hazte cargo de él. ¿Qué? ¿No podían dejar que la bola de pelo sudara un poco? Trato de crear algo de drama aquí. ¡No! Señor Sharma, asegura el gancho al mástil de su bote. ¡Peligro en alta mar! Esta embarcación seguirá su curso o se volverá un titán del terror. ¡Ahoy de la nave! Blades, no van barrones. Solo trato de inventar mi lema, Danny. Toda estrella de reality tiene uno. ¿O qué tal...? ¡Que pase el helicóptero! ¡Oh, fue helicópterado! ¿Qué tal el silencio es oro? ¿Cómo? ¡Ya se terminó! ¡Oh, por favor! ¡Me va a dar algo! Me confunde el comportamiento del señor Prescott. Parecía molesto porque aprendía a un corredor en tiempo récord. Sí, tampoco le gustó que salvara rápido al señor Patitas. No sabía que había algo como rescate demasiado rápido. Mientras se aseguró. Creo que a Huxley le interesa más la televisión que el trabajo de rescate. ¿Por qué no podemos hacer ambos? Terminar el trabajo, pero hacerlo con estilo. ¡Cacha! ¿En qué nuevo y emocionante invento estás trabajando, Graham? ¿Mi tarea de ingeniería? Estuvo cerca. El globulio es muy peligroso, a menos que permanezca contenido. El globulio succiona todo lo que toca. Una vez succionó una piscina completa. Fue bastante asqueroso. ¿Quiere ver fotos? Necesito recargar mis cámaras. Ok, todos los ojos entrometidos están cerrados. Al fin. ¡Ay, qué tal si hay una emergencia! Los Rescue Bots siempre están listos por si una calamidad golpea. Pero las cámaras no. Nuestros fans querrán ver todo. No tenemos fans. Aún. Equipo, se necesita ayuda en el zoológico. ¡Ahora! ¡Nancy Morrison cayó en la jaula de león! ¡Ay, no! ¡No! Créeme, no quiere ser parte de su cadena alimenticia. ¡Tani, ahora! En documentales de animales, eso generalmente significa que león va a... Lamer el jarabe de tus bandas de rodadura. ¡Sí! ¡Bien! ¡Jefe Burns! ¿Por qué no me dijo que estaba planeando esto? ¡Una niña afligida! ¡Una bestia feroz! ¡Eso se debe ver en televisión! ¿Planear? ¡Huxley, respondemos a emergencias! ¡No las planeamos! Oh, ustedes no. Pero alguien más podría. Papá, tenemos una llamada. El banco fue robado. Cody, ¿se activaron las alarmas? No, y no veo nada malo en las cámaras de seguridad. El que avisó dijo que los ladrones se llevaron el auto blindado. ¡Papá, veo uno en la calle Lake! Salga del vehículo blindado con sus extremidades en alto. ¿Jerry? Lo siento, jefe. Estaba recorriendo mi ruta regular. ¿Excedí la velocidad? No, pero parece que tenemos a un bromista. Cody, rastrea la llamada. ¡Claro, papá! Manténme informado. Aunque ya tengo mis sospechas. ¿Mi tarea de ingeniería? Los clientes preferirán la publicidad en vez del programa. Necesito algo épico. Algo... El globulio es muy peligroso. Estuvo cerca. El globulio es muy peligroso. El banco fue robado. Los ladrones huyeron en un... El banco fue robado. ¿Qué tal esto? Yo volteo a la cámara y digo... ¿Quién es tu Danny? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué tal... ¡Scopter Time! Es porque soy un helicóptero. Blades, nuestro trabajo es ayudar a la gente a no buscar fama. ¿Ni siquiera un poco de fama? ¿15 minutos? Terminará antes de que lo noten. Es Huxley. ¡No! No estoy listo para la cámara. No. Digo que la sospecha de papá era verdad. Rastré la llamada de broma. El banco fue robado. Los ladrones huyeron en un... Usó un distorsionador de voz. Estoy al borde del choque. ¿El señor Prescott interfirió en verdad con el procedimiento policiaco? Pero... Esto es televisión de realidad. Blades, puede ser realidad o TV. No ambas. El señor Prescott y yo necesitamos hablar. Ahora mismo. Espero que la familia Burns esté lista para las cámaras. Emergencias de Griffin Rock. Hay problemas en la presa. Oh, ¿debemos apresurarnos, Huxley? Sí. Eh... Bueno, yo... Eh... Hacer llamadas de emergencia de broma es ilegal. Su programa será cancelado. Usted no tiene la autoridad para cancelarlo. Veremos qué dice el alcalde. Después de todo, otro fracaso. Vaya despacio. Antes de que... ¿Emergencias de Griffin Rock? Hubo un accidente. A ver, Huxley. ¿Qué clase de cuenta estás inventando esta vez? No, no, Kate. Es real. Un auto se estrelló. Ajá. Y el bosque está en llamas. ¡Eres un bombero! ¡Tienes que hacer algo! ¡Qué buen cuento! El de ahí viene el lobo. Oye, tengo uno para ti. Ahí viene el silencio. ¿Pueden creerlo? Huxley llamó para otra emergencia. Un dos en uno. Accidente de auto y fuego. Kate, debemos tomar todas las llamadas de emergencia en serio. No importa quién dé la alarma. Huxley no estaba bromeando. ¡Miren! ¡Rescue bots! ¡Todos al rescate! ¡Ah! 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 ¡Robots! ¡Muevan ese camión lejos de los árboles! Las llamadas falsas están mal. Pero causar un accidente para su programa... No, yo no causé el accidente. Él no respetó el semáforo y casi me golpea. Es una intersección peligrosa, ¿no? Kate, el incendio se mueve rápido y se dirige a la ciudad. Necesitamos un cortafuegos para evitar que las llamas se expandan. Aléjese de nosotros, Huxley. Su reality ha terminado. ¡Bien! No lo necesito ni a sus juguetes para crear televisión en grande. ¡Yo soy mi propia estrella! Boulder, excava una zanja a lo largo del camino. Si no hay nada que el fuego consuma, ¡no podrá llegar a la ciudad! Chase, busca algunas rocas. Podemos construir un cortafuegos en el camino. ¿No te quedaste sin agua? Mis tanques de reserva no son infinitos. Y el aire es muy seco para sintetizar líquido. Necesitamos agua, Danny. Cody dijo que necesitarías. Alista la garra para la acción y vamos a la reserva. Aguarda. El agua está succionándonos. Eso no es agua. Es globulio. ¿Cómo es posible? Yo tengo la única muestra en la isla. Tenías la única muestra en la isla. Si esto significa ser una estrella de reality, solo audicionaré para comedias. Cody, llama al Dr. Green. Él sabe cómo manejar el globulio. Papá, hay un problema mayor. No hay agua en ningún lado. El globulio debió absorber cada río en la reserva. No podemos recargar los tanques de Heatwave. No podemos combatir el fuego sin agua. ¡Sí pueden! ¡La arboleda de maple! Cody, este no es momento de pensar en jarabe. Pero sí es el momento de pensar en savia. La savia de maple principalmente es agua. ¡Buena idea, Cody! Estos cortafuegos aguantarán un rato. Danny, si el globulio está en la reserva, no puede llegar al océano. Carga la garra de agua. ¡Vayan todos a la arboleda de maple! Usar un jarabe contra un incendio monumental. ¿Qué cosa podría salir mal? ¿Por qué no aprendí esto en mi entrenamiento de bombero? Árboles de maple. Otro maravilloso ejemplo de la bondad de la naturaleza. Desafortunadamente, carecen de movilidad. Yo no. ¡Con potencia y energía! Un terrible incendio y viviendas en peligro. ¿Pero quién salvará la situación? Yo, Huxley Prescott. Comentarista, creador de noticias. Y defensor de primera línea de... ¡Huxley! ¿Por qué está ahí parado solo grabando esto? ¡Haga algo! El heroísmo tiene un rostro. Este. ¿Y cuál es el plan B? ¡Saca estas cámaras de aquí! ¡Su programa terminó, Huxley! No puede detener la televisión de realidad. ¡Nadie puede! Le dimos un buen baño. Creí que no queríamos lemas. ¿Dónde está Boulder? Dijo que me ayudaría a elegir un libro. Graham y Doc necesitaban ayuda contra el globulio. ¿Por qué no ves la televisión? La televisión traicionó mi confianza. Tal vez pueda renovar tu fe. Le advertí que el trabajo de rescate era peligroso. Tal vez la próxima vez mi advertencia se pegará a usted. ¡Haja! 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 ¡El mejor show de todos! Y ese es el último filtro que reemplazar. Gracias, chicos. Feliz de ayudar, Graham. Vas feliz de terminar. Cody, ¿cómo te fue en las pruebas de soccer? No logré entrar al equipo. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? No logré entrar al equipo. Ah, amigo, eso está muy mal. No, 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 muy mal. Arruinó nuestro legado familiar. Mira esos trofeos. Yo, papá, hasta Graham. Hicimos todo un estante para Danny. Todos los Burns son estrellas del soccer. Esperen, soccer es donde corren adelante y atrás en el mismo trozo de césped. Creo que esto se llama fútbol. Cody, no te sientas mal. Eres bueno en muchas otras cosas. Pero en nada importante. Que conste que él lo dijo. ¡Au! ¿Qué? Lo estoy apoyando. Todo el equipo a la zona de diversión de Griffin Rock ahora. ¿Por qué necesitan más monedas? No, pero sí un observador de toros mecánicos. Creo que él ya nos observó, señor. ¡Inserte más monedas para continuar con la diversión! ¡Inserte más monedas para continuar con la diversión! Jefe, mis tácticas parecen ser poco efectivas. ¿Qué los humanos no aconsejan tomar al toro por los cuernos? Desafortunadamente no te dicen qué hacer luego. ¡Ay, no! Los cuatro robots perdidos por años llegando están a un lugar muy extraño. Ahora es la tierra, su nueva casa. Optimus Prime, rumbo les marca. De los humanos van a aprender para servir y proteger. Una familia son sus aliados y de los demás ocultos irán. Rescue Bots, van al rescate. Resubición. Los seres son. Rescue Bots, van al rescate. Rescue Bots. Rescue Bots, todos al rescate. Danny, trata de visualizar al toro mecánico. Hay que acorralarlo antes de que se vaya lejos. Claro, papá. Pero una pregunta. ¿De dónde vino esa cosa? Lo probaban para usarlo en la feria de tierra firme. ¿Se supone que esa cosa es divertida? Programado para que mantenerse en el lomo del toro sea un reto mayor. Y dificultar nuestro trabajo. ¿Un prototipo fallando aquí? ¿Qué probabilidad hay? Basado en estadísticas locales, yo calcularía 99.9%. Yo he montado millones de toros mecánicos. ¿Qué tan malo puede ser este? ¡Atrás, compañero! ¡Yo detendré a ese becerrito! ¡Conserte más monedas para continuar con la diversión! ¡G.P.I.! ¡Veo al toro, papá! ¡Va corriendo hacia la calle Willow! Más bien había trapelo. Gracias, hijo. Vamos en camino. El toro está programado con inteligencia artificial. Tal vez podamos calmarlo. Intentaré ser razonable. ¡Alto! Esta área no está autorizada para el ganado vivo. O ganado mecánico. ¡G.P.I. Veo que compartimos el respeto por el Código Civil. Descuida, el músculo llegó. ¡Hitway, resiste! Tengo opción. Jamás venceron los broncones. ¡G.P.I. ¡Trata de mantenerlos quietos! ¡Suscríbete más monedas! ¡Suscríbete más monedas! ¡Suscríbete más monedas! Eso es poner la tecnología en hibernación. ¡Buen trabajo, Boulder! No hay problema. Después de todo, soy un bull toser. ¡Ja, ja, ja! ¡Bull! ¡Como el toro! ¿Recuerdas cuando los bots no entendían el humor terrestre? Extraño esos días. Cody, avísele a Doc que tenemos algo para él. Te veré en el laboratorio. ¡En guardia! Considérate podado. Hola, Doc. ¿Tienes espacio en el estante de lo que es mejor olvidar? Los bots te traen un... Espera, no me digas. ¿Es un tostador de ruptura del continuo espacio-tiempo? Es un toro mecánico gigante. Esa era mi siguiente suposición. Pero temo que esto es muy grande y potencialmente muy peligroso para nuestra ciudad. Pertenece a la isla de la tecnología inadaptada. Aguarden la isla. ¿Significa que existe? Siempre creí que era solo un cuento. Oh, cielos. Parece que revelé el ultra secreto. Esperen mientras traigo mis orejeras borradoras de memoria. Está viendo. Todo el equipo tiene consigna de máxima seguridad. ¿Qué puede ser tan secreto en otra isla? En ella se almacenan los experimentos más peligrosos de Griffin Rock. Está en medio del océano. Completamente imposible de encontrar. ¿Y cómo envían tecnología ahí? Síganme. ¡Esperen! ¿Vamos a cargar esta cosa todo el camino? ¿Hay escaleras? ¡Tarán! ¿Qué, Doc? No hay nada ahí. Eso es lo que parece. Pero, con un salto a la izquierda... Bueno, adelante. Doctor Green, su apariencia es bastante desarticulada. Ok, eso es un poco tenebroso. Hay un edificio completo aquí, escondido por el holograma. Solo cierren los ojos... ¡Y sigan mi voz! ¡Dama y caballeros! ¡Les presento... La Caja de Rayos! Tiene un nombre más científico, pero el mío es más atractivo, ¿no lo creen? La teletransportación por esta cámara es la única forma de llegar a la isla de la tecnología inadaptada. ¿Un envío basado en entrelazamiento cuántico sin clonación biodigital? Doc, ¿cómo construiste esto? No lo hice. De hecho, no sé quién fue... ...o cómo es que funciona... ...pero mis predecesores dejaron este manual de instrucciones. Ah, sí, suena totalmente seguro. Suficiente... Es tecnología fallida. Solo destruyanlo. Ah, pero una falla en una categoría puede ser un éxito en otra. Por ejemplo, nadie pensó que el moho de la naranja era útil, hasta que un científico descubrió que era medicinal. También nos indica que hay que limpiar el refrigerador. Algo parecido es esta máquina pésima para cortar el vello nasal, pero es perfecta para podar plantas. Es por eso que marcamos todo lo que enviamos a la isla. Si decidimos que deshacernos de esa tecnología fue un error, podemos traerla de vuelta. Algo así como si el equipo de soccer cambiara de opinión sobre Cody. ¿No entraste al equipo? ¿Por qué no me dijiste, hijo? Porque se siente humillado, papá. Vamos, chicos, muéstrenle un poco de sensibilidad. ¡Au! ¿Puedes dejar de hacer eso, Graham? Cody, no hay por qué avergonzarse. El soccer no es el único deporte que hay. Es el único que importa. Su equipo óptico debe brillar. Creo que uno de los sistemas internos del toro se está reiniciando. Yo me encargo. Empiezo a creer que no le ha dado esa cosa. No tú, tu color. Los toros odian el rojo. Pero eso solo es un mito. Más vale que se lo digan al toro. ¿O a quién los programó? Ahora sé por qué no dejan esas cosas sueltas en cristalerías. ¡Deprisa! Pongan al toro dentro antes de que dañen la maquinaria. ¡Oye, toro! ¡Toro! ¡Por aquí! ¡Oye! ¡No! ¡Déjame! Toca, apaga la caja de rayos. ¡Cuddy! ¿Es de más monedas para continuar con la diversión? ¡Ay no, mi chaqueta! ¡Ay no, mi intercomunicador! ¡Regresa! ¡Fragmentador, beta, en línea! ¡Guau! Una primera versión del fragmentador. ¿Por qué enviarían aquí un compactador de basura? ¡Desecho marcado para destrucción! ¿Por qué no saben la diferencia entre basura y yo? ¡Desecho marcado para destrucción! ¡Doc, regresa a esa cosa. ¡Traiga de vuelta a Cody! ¡No puedo! Cody no tiene el marcador de regreso. Solo el toro lo tiene. ¡Entonces traiga al toro de vuelta! Eso no servirá, a menos que Cody esté en contacto con él. Por la seguridad de Cody, ojalá que no. El toro es peligroso. Lo mejor será enviar a alguien con un nuevo marcador para encontrar a Cody. Y ese alguien soy yo. No lo sé, Heatwave. En tele los que usan tu color jamás vuelven de esas misiones. Es cierto que el toro no parece aficionado a tu exterior rojo. No voy a una corrida de toros. Voy a rescatar a Cody. Sí, así es. Heatwave, transfórmate. No lo creo. Cody estará más feliz de verme a mí que a ti. ¿Qué? ¿Qué, por lo del soccer? Estaba bromeando. Perdemos el tiempo discutiendo. Heatwave, ¿listo? Te traeremos a ti y a Cody exactamente dentro de un minuto. ¡Te extrañaremos! ¡Dog! Atrás, tecnología rechazada. Cody. Cody, ¿me escuchas? Cody, ¿dónde estás? Cody. Cody. ¿Ah, Doc? Se suponía que debía traer a un bot. Es el fragmentador. ¿Un prototipo descartado porque era demasiado peligroso? Desecho marcado para destrucción. Para los humanos. Veamos cómo se siente conmigo. Desecho marcado para destrucción. Te ordeno que desistas de toda actividad de demolición. Desecho marcado para destrucción. Ahora desobedeces a la autoridad. ¡Oh, vamos, basurero glorificado! ¡Elige a alguien de tu tamaño! ¡No olvides eso! ¡Soy mucho más pequeño que tú! Desecho marcado para destrucción. ¡Dégalo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah, era mi única corbata! ¡Muy bien, todos afuera! ¡Pero papá, ¿qué hay de Cody? No podemos ayudarnos si nos hacen pedazos. Regrupémonos. Bueno, encerré ese pedazo de chatarra. No hay modo de que nos siga. Tal vez no. Pero ahora esa amenaza está atrapada adentro con maquinaria muy sensible. Y no hay modo de traer a Heathwave y a Cody de vuelta. Descuida. Tengo un plan. ¿Por qué no me siento tranquila? Muy bien. Creo que ya lo perdí. ¡Ew! ¿En serio? ¿No pudieron apagar estas cosas antes de enviarlas a la isla secreta? Quitarles las baterías o lo que sea no es tan complicado. Cody, ¿dónde estás? Doc nos regresará en cualquier momento. Oh, no. Mi marcador. ¡Doy! ¡Oye! ¡Ay! ¡Oye! Ya mencioné. ¡Ay! ¿Qué no me gustan los deportes humanos? ¡Ah! Sírvanse, por favor. ¿Siguen con hambre? ¿Y qué tal ser? ¡Ah! Necesitaré mucha agua. ¿Y qué opinan? No me gusta. El fragmentador derribó a Heatwave. ¿Y quieres regresar ahí? Soy el único que no ha sido marcado para destrucción. Pasaré a su lado sin que lo note. Podemos ayudar bloqueándolo. Asegurándonos de que Kate alcance la caja de rayos. ¿Alguna idea mejor, Doc? Nada que no requiera semanas y fusión nuclear. Muy bien, bots. Andando. Desecho marcado para destrucción. ¿Ves? Esta es la parte en donde no estaba de acuerdo. Solo mantén a Fragmi lejos de la caja de rayos. Implementar la fase 2 del plano. Kate, piensa rápido. Desecho marcado para destrucción. Actualizo comandos de voz. No soy un árbol. Bueno, al menos lo intenté. ¡Vamos! Genial. Todos están aquí. ¡Guau! Eso sí fue útil. Creo que te programaron para amar el azul y odiar el rojo. Colosal. Regresame en 10 minutos. Cody. ¡Hitwave! ¡Seguridad! 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 ¡Oigan, deténganse! ¡Déjenme en paz! ¡Seguridad! 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 Cody! ¡Hitwave! ¡Adelante! Kate, ¿eres tú? ¿También vino, Hitwave? Aquí estoy. Pero, ¿dónde es aquí? ¡Seguridad! Me alejo de un acantilado con muchos árboles. Yo estoy en una especie de barranca. ¡Eso no ayuda mucho! ¿Por qué Doc no me dio un mapa? ¡Hitwave! ¡Te veo! Cody, apártate. Estoy vacío y estas cosas son peligrosas. Pero, ¿quién diablo? ¡Me lo agradecerás! Perdón por la pintura, pero al toro le encanta el azul. Y detesta el rojo. Bueno, esto es mejor que pulir mis abolladuras. Esto se limpia, ¿no? ¡Ayuda, por favor! ¡Seguridad! 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 A Chase le encantarían esas cosas. ¡Descuida, Kate! ¡El toro te salvará! ¿Te refieres al toro que inició todo este caos? No parece muy interesado en androides amarillos. No tienen que ser amarillos. Ups. Creo que por eso es tecnología inadaptada. ¡Hitwave! ¡Provoca un cortocircuito en sus interruptores! No puedo. Sigo sintetizando agua. Tal vez pueda ayudar. ¡No lo creo! ¡Buena lanzada, Cody! ¡No! ¡Ah! ¡Tres y fuera! Hermano, el soccer definitivamente no es tu deporte. Pero creo que sé cuál sí. Pero, ¿y el legado familiar? Ah, empezaremos uno nuevo. Y así no tendré que preocuparme de que rompas mis récords de soccer. Odio interrumpir un momento familiar, pero sí el asunto de volver a Griffin Rock. No hay problema. Ya casi pasaron diez minutos. Mientras los tres sigamos juntos, Chase nos llevará de vuelta en cualquier momento. Por supuesto, tenemos un fragmentador enloquecido esperándonos. ¿Qué? Ahí se quedó mi marcador. ¿Y si llevamos refuerzos? ¿Ya pasaron diez minutos? ¡Blaze! ¡Convoca al jefe! Voy delante de ti. Escuchamos mucho ruido. Pensamos que necesitarían ayuda. Hay una razón por la que los Rescue Bots vienen en juegos de cuatro. Oye, comedor de basura, ¿qué tal un bocadillo de chatarra? ¡No! Kate, ¿dónde está Cody? Y Hitway. ¿Por qué trajeron de vuelta al toro? Mantenga abierta la caja de rayos. Kate, hora de pintar. Aléjense de ese fragmentador. ¡Fragmentador! ¡Fragmentador! ¡Sí! ¡Fragmentador fragmentado! ¡Buen trabajo! Cierto. Lo único que resta es enviar al toro y al cañón de pintura de vuelta a la isla. ¿Tenemos que hacerlo? Vamos, Cody. No querrás tenerlos aquí en serio. Pero nos salvaron. No importa si no son geniales para lo que fueron hechos. ¡Sí! Es como Cody y el soccer. ¡Ya! Solamente digo que el que seas un desastre en un deporte no significa que lo seas en todos. ¿Me recuerdan en gimnasia? Oigan, no me gustaban los leotardos, ¿ok? Tal vez sea igual con esta tecnología. Ahora que sabemos para qué son buenos, merecen otra oportunidad. Muy bien. Lo intentaremos. Gracias, Kate. Oye, puedes agradecerme tomando tu guante y acompañándome al campo para practicar. Te queremos listo para las pruebas de béisbol. ¿Hecho? Hecho. Kate, ¡cuidado! Gracias, papá. Pero no te preocupes. Heat Wave y yo tenemos el control. Uf, sé que sí. Pero, investiga por qué el sistema de riego automático no se activó. ¡Muy bien, Jerry! Marca la basura y libera a la bestia. Graham, todos los Danobots fueron removidos del fragmentador. No queremos que se vuelva loco. Todo revisado, papá. Entonces, Cody no trabajará en el centro de comando hoy. No, está en... la carrera de scooters. Llegaré tarde. Los cuatro robots perdidos por años llegando están a un lugar muy extremo. Extraño, ahora es la Tierra, su nueva casa. Optimus Prime, rumbo les marca. De los humanos van a aprender. Para servir y proteger. Ni una familia son sus aliados y de los demás ocultos irán. Para el rescate. Resumisión. Los seres son. Rescue Box. Para el rescate. Rescue Box. Con Cody a su lado un guía tendrán. Los desastres se resolverán. Rescue Box. Para el rescate. Rescue Box. Rescue Box. Eso, como dicen los humanos, estuvo terca. Estuvo cerca, Chase. Demasiado cerca. Gracias. Cody, ¿qué pasó? Un camión de basura se atravesó en la ruta. Se acabó. No más carreras en el centro. Es muy peligroso. Quede tranquilo. Voy a hacer un citatorio para este delito. Temo que no hay multa para un camión automatizado. Entonces, ¿en quién recae la culpa? Esa pregunta es para el alcalde. La computadora central es la culpable. Es obsoleta. No puede controlar una tecnología simple. Los rociadores no rocían. Los autos se salen de los caminos. Los camiones de basura cambian su ruta cuando quieren. Y eso fue solo hoy. Llegó el momento de reemplazar la vieja computadora central con un nuevo y reluciente modelo. Tan nuevo, de hecho, que Griffin Rock será la primera ciudad en probarla. Por fin, no solo alguna. Sino toda nuestra tecnología será controlada por una fuente confiable. Así que, sin más alboroto, les presento a la computadora vigilante. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? ¡Ah! ¡No es esto! Saludos. Mi nombre es Vigil. Y estoy aquí para hacer de... inserte nombre de la ciudad aquí. Un lugar 100% libre de accidentes. ¡Ajá! Obviamente no está actualizada. Porque los accidentes no pasan en una ciudad vigilada. Jefe, que sus máquinas carguen esto en el camión. Doc Green espera para instalarla. Robots, procedan. Tan solo puedo decir que la computadora se oye amistosa. Da miedo, ¿verdad? Leí acerca del vigilante. Puede conectarse casi con cualquier tecnología y controlarla. ¿Pero de verdad necesitamos una computadora que controle todo? Si ayuda a mantenerlos a salvo, sí. Parece que nuestras misiones son cada vez más peligrosas. 100% libre de accidentes. ¡Imposible! En especial en esta ciudad. No me gusta ninguna computadora que hace promesas que no puede cumplir. Pero qué maravilloso sería que Vigil pudiera hacer de Griffin Rock un lugar completamente seguro. Eso es razonable. Entre menos peligro para todos, menos llamadas peligrosas para los rescatistas. ¡Tienes razón! ¡Me gusta! Uno, una computadora no es un él, no es una persona. Y dos, los accidentes pueden seguir pasando porque el mundo es impredecible. Tengo la sensación de que seguiremos muy ocupados. ¿Hola? Ah, hola, Frankie. ¡Deprisa! Vigil está a punto de entrar en línea. ¿Por qué tu padre puso al vigilante aquí abajo? ¡Protección! Deberías ver el sistema de seguridad que tuvo que instalar en todos los niveles inferiores. ¿Cuál sistema de seguridad? No lo verás hasta que trates de entrar y ¡Bam! ¿Bam? ¿La computadora está en una bóveda? En caso de que malvados como el Dr. Morocco eludan los cañones sónicos. El vigilante es un prototipo experimental, alcalde. Debería probarse antes de que entre en línea. Solo déjeme reducir... ¿Ah? Es ridículo. Griffin Rock no titubea ante el futuro. ¡Pisa fuerte! El momento de la acción es ahora. Saludos. Alcalde Lusky. Dr. Green. Hola, Francine. ¿O prefieres que te llame Franklin? ¡Frankie está bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Es genial o qué? Y Cody, en el futuro me gustaría trabajar con tu familia para que Griffin Rock sea 100% segura. Ah, ¿cómo sabes quiénes somos? Tengo acceso a los archivos personales de todos en la ciudad. Ok, pero ¿cómo sabes que estamos aquí, ahora? Conozco la localización de todos rastreando las señales de sus teléfonos móviles. Alcalde, ¿esta invasión de la privacidad no le preocupa? Es un pequeño precio que pagar por la seguridad. Vigil, nuestra ciudad está en tus manos. Bueno, si es que tuvieras manos. Sí tengo manos, alcalde. Y ojos por todas partes. ¡Hola, Don! Hecho básico. La luz amarilla significa más despacio. No adelante. ¿Estás a punto de recibir una vuelta? Que tengas un día seguro. Auxilio! ¡Mi bebé! ¡Hitwig! ¿Está bien, mi bebé? Ya, ya. Tranquilo, bebé. Él sí está bien, señora Rubio. Porque yo me aseguré de ello. ¿Emergencias de Griffin Rock? ¿Un incendio en el basurero? Enviaré al equipo. ¡Oye! ¡Fuera del camino! Por razones desconocidas, no tengo control de sus vehículos de rescate. ¿Qué hice? Por lo tanto, debo mantenerlos fuera del basurero por otros medios. ¿Estás evitando que hagamos nuestro trabajo, Vigil? El fuego se ha propagado a los tanques de propano. Con explosiones inminentes, su seguridad sería un riesgo. ¡Ah! ¡Papá! ¡Jerry está junto a los tanques! ¡Está inconsciente! Estás equivocado, Cody. ¿Jerry ha sido detectado en su casa? Por lo tanto, voy a impedirles a todos la entrada a esta instalación. ¡Conoce el procedimiento! ¡Conoce el procedimiento! ¡Ah! ¡El humo no me deja ver! Cody, ¿dónde está Jerry? ¡Si bajan en línea recta, como a 50 metros frente a ustedes! ¡Lo veo! ¡Jerry, te vamos a sacar! ¡Pero démonos prisa! ¡Jerry, ¿estás bien? Vigil, ¿entiendes lo que pasó aquí? No lo entiendo. Jerry fue claramente ubicado en su residencia. Eso es porque dejó su celular en casa. Jerry hace eso todo el tiempo. Si muchas personas lo hacen, no puedes rastrearnos así. Entonces aconsejaré al alcalde que haga obligatorio que todos lleven artefactos de comunicación 24-7. Temo que eso no es muy realista. Vigil, tenemos el mismo objetivo, ¿no? Trabaja con nosotros, no en contra. No podemos trabajar juntos si no puedo controlar sus vehículos. En una ciudad vigilada tiene que haber una sola voz. La mía. La familia Burns tiene que someterse a mí. Que tengan un día seguro. Vigil, no puedes rastrearnos o escucharnos. Ningún hardware me llama. Las llamadas de rescate no es posible dejar todo en manos de una máquina. Está bien, está bien, sí. Lo que hizo Vigil fue inaceptable. Pero en Griffin Rock, si la tecnología se descompone, la reparamos. Llamaré al Doc. Los famosos panecillos de Frankie. Mis favoritos. Oh, aunque generalmente prefiero el mío cocido. Vigil tiene el control de los electrodomésticos. Dice que soy muy pequeña para usar la parrilla. O el exprimidor. Oh, no. ¿Sí, jefe? Doc, necesitamos que haga un poco de hojalateo con algo recién llegado. No puedo estar más de acuerdo. Después de todo, un hombre necesita sus panecillos. Buenos días, Vigil. Solo necesito hacer un ajuste a tus protocolos de seguridad. ¿Cerraste esto? Alterar mi programación sería un riesgo para nuestro objetivo de 100% seguridad. No me das alternativa, Vigil. Es hora de reiniciar. Dieter, ¿qué estás haciendo? Dieter ahora solo me obedece a mí. Doctor Green, Frankie, son considerados una amenaza para la seguridad. Tienen 10 segundos para evacuar este nivel. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todo va a estar bien. Buscaremos al alcalde y... ¡Oh, no! Creo que estamos siendo... Detenidos. ¿Frankie? Cody. Vigil nos tiene prisioneros en el elevador y... Cody. Hola, Francine. ¡Ah! ¿Frankie? Papá, Vigil encerró a Doc y a Frankie en su elevador. Obviamente no quiso que Doc alterara su programa. Eso es encarcelamiento ilegal. Hay que hacer algo. Algo se hará. Creo que esas podadoras quieren impedirnos salir. Vigil, explícate. El equipo de rescate se mantiene fuera de mi control. Y por lo tanto, es considerado una amenaza para la seguridad. ¿Qué es este quemón fusible? No puedes mantenernos aquí. Esto no es seguridad, es tiranía. Me veo forzado a implementar restricciones más severas para garantizar el 100% de la seguridad. Es un bravucón y no me gustan los bravucones. ¿Heatwave, te haces cargo? Encantado. ¡No! Vigil tiene razón. No debemos interferir. ¡Pero, papá! ¿Cómo que no se reenferir? No lo entiendo. Rescubots, todos al rescate. ¿Qué? ¿Desde aquí? Pero yo... ¡Ah! ¿Ven lo angosto que es esto? Aquí Huxley Prescott. Reportando en vivo desde un escondite porque no se supone que deba estar afuera. Nadie debe. Vigil ha determinado que no puede mantenernos 100% seguros a menos que estemos confinados en nuestras casas. Algunos hasta tienen guardias, como el equipo de rescate y el alcalde. Yo digo que es momento de recuperar las calles, de reclamar nuestra isla, de ganar nuestra libertad. ¡Shh! No, digan a Vigil que dije eso. Podría... No sabía que el laboratorio era tan profundo. Hay tres niveles subterráneos. Vigil está en el segundo. Cody, ¿qué clase de medidas de seguridad viste ahí? Vigil está en una bóveda. Y Frankie dijo algo el otro día sobre cañones sónicos. No... No soy fanático de los cañones. Al parecer, nuestra mejor opción es entrar a hurtadillas. Pero... yo no puedo hurtar. ¿Con un extintor? Ya verás. ¡Con potencia y energía! ¡Energía! Líneas de láser. Síganme. Yo haré que pasemos. ¡Ah! ¡Ah! Doc, Frankie, estamos aquí. No te preocupes por nosotros, Heatwave. Ve a desactivar a Vigil. Con cuidado. Los cañones sónicos están justo afuera de la puerta. El tiempo a hurtadillas terminó. Qué bueno. Una pregunta. ¿Cómo entraremos a una bóveda mientras los cañones nos están disparando? Podemos tocar. Es exactamente lo que haremos, Chase. Con mucha fuerza. ¡Muévanse! ¡Toc, toc! ¡El interruptor no funciona! Eso es porque interferí con él. No voy a ser saboteado. Entonces nosotros interferiremos tu control. Eso fue una advertencia. Ahora llenaré esta bóveda con sobrecarga eléctrica. Para evitar heridas, por favor abandonen en 10 segundos. Retrocedamos. Sí, de acuerdo. ¡Rescue boss! ¡Espera! ¡Vigil! Hay humanos dentro de los robots. Si nos lastimas, fallaste en mantenernos a salvo. 5, 4, 4, programado para proteger humanos. 4, 3, programado para proteger vigilo. 2, 2, 2, instrucciones en conflicto. 1, tablero lógico sobrecargado. Seguridad 0%. Error. 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 Solo trataba de razonar con él, pero... ¿Funcionó igual? Por supuesto. ¿Qué? Solo me aseguro. ¿Ya es seguro? Lo es. ¿Podríamos evitar la palabra seguro por un rato? Sin discusión. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Jamás pensé que demasiada seguridad es tan mala como ninguna. Oye, Frankie. ¿Qué tal si lanzas la precaución al viento y nos preparas unos panecillos? Perfecto. Y con mucho jugo de naranja. Con todos sus peligros, riesgos y accidentes, Griffin Rock una vez más le pertenece al pueblo. Muy bien. Sé que prometí relajarme con la sobreprotección. ¿Pero en serio tengo que probarlo? Sí. Entonces, ¡nos veré en la meta! ¡Eso está! ¡Ya, ya! ¡Cuidado! ¡No me sorprende! ¡No me sorprende la basura! El alcalde ha insistido en reinstalar y actualizar la computadora central. En cuanto a vigil... Déjenme cerrar la transmisión de hoy simplemente diciendo... ¡100% Bon Voyage! Saludos, mi nombre es Vigil. ¡Suscríbete al canal!